Hola amigos de Sneaker Fever, yo soy Omar y en esta ocasión vamos a hablar de DC Shoes y la oscurantísima colaboración que tienen con Black Sabbath. Esto es Sneaker Fever. Y bueno, estábamos hablando de la colaboración que tienen en esta ocasión DC Shoes con Black Sabbath. Anteriormente acababan de sacar, creo que fue el año pasado, ¿no Tabo? Sí. Una colaboración con ACDC y en esta ocasión van con Black Sabbath. O sea, se están volviendo cada vez más oscuros, ¿no? Black Sabbath, 1968, Birmingham, Inglaterra, ven a ser a la que probablemente sea la banda responsable de todas las bandas de Black y Death Metal que existen hoy en día. Ya que si bien al mismo tiempo teníamos bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, que tocaban los inicios del Heavy Metal, o sí, los papás del Heavy Metal, Black Sabbath ya incorporaba letras y hablaba de cosas un poquito más densas para su entonces. O sea, imagínense que en el 68, en los 70s, había una banda que te estaba hablando de Satanás y de los mundos oscuros y esa banda era Black Sabbath. Black Sabbath, que si bien no los ubicas, puedes ver cualquier película de Marvel y en las escenas donde sale Iron Man, la rola que suena, que se llama Iron Man, es de Black Sabbath. Y pues otras cosas, ¿no? Black Sabbath que vio pasar a, como en su inicio, dio como vocalista fue Ozzy Osbourne y después pues la banda acá vio, vi muy pero muy loco Ozzy Osbourne, el cual pues perdió acá los estribos y empezó ya a drogarse en exceso y a hacer unas cosas muy muy manchadas y le dieron las gracias. ¿Y quién se incorpora? Nada más y nada menos que Ronnie James Dayo, otro de los monstruos y grandes que cruzaron este planeta con metal en las venas, ¿no? Pues vamos a empezar por estos tres. Estos son el manual que trae, pues está como gárgola o es un demonio volando que es representativo del disco, del primer disco de Black Sabbath, si mal no recuerdo. Estos ya los habíamos visto en... Bueno, quiero hablar un poquito de los materiales que es... Vienen en lona, porque si recuerdan, DC Shoes pues tiene un rato que se volvió como una marca ecologista, vegana y todo este rock and roll y bueno, sacaron esto, pero lo interesante es que traen varios detalles, ¿no? No solo en la plantilla, sino en la lengüeta, en el dorso de la lengüeta, Sweet Leaf. ¿Y qué trae aquí? Pues, como, ¿qué pasó? Ahora no me va a pasar con otra vez que descubrí que trae la plumilla, pero vean, ¿no? Entonces, todo esto se hizo... Bueno, aquí trae la certificación de que se hizo con materiales y aguas limpias que no están dañando el planeta. Al referirme al agua limpia es que exactamente que no son aguas que dañan al planeta o que están consumiendo recursos que no son renovables, sino al contrario. Estos chavos piensan todo. La caja vuelve a traer el logo de... Bueno, este sí sería como el logo de Black Sabbath, que Black Sabbath tuvo como dos temporadas en realmente chambeando o dando conciertos y generando música. No solo son las de Ozzy Osbourne y Dayo, sino esa fue una primera temporada y después ya incorporaron un montón de personalidades que han pasado por Black Sabbath. Yo creo que van a ser más de 20 músicos que han cruzado este slip-on que se llama... Es el manual, pero en slip-on, ¿no? Este obviamente no trae para que guardes la macoña como megapostales de Black Sabbath y su colaboración con DC-Fuse, las cuales vamos a integrar en los calzados. Vamos a ver. Y esta es la versión en bota, que fue la que vimos creo que más en la campaña de las fotos. Salían utilizando este. Y este seguramente es el manual high, ¿sí? El manual high, o sea, la colaboración se centra en el modelo manual, que es el normal, el manual slip-on y el manual high. Vamos a ver este que trae. También trae lo de Sweet Leaf. La plantilla es igual. Y bueno, pues es la versión alta. Esta suela de DC me agrada bastante porque se agarra muy bien en todos lados. Este trae por un lado Black Sabbath y el logo, ¿no? Está chido. El tab de DC Shoes. Si quieren averiguar más sobre Black Sabbath, sí los invito a que se echen un brinco. Y Black Sabbath se ha vuelto como una pieza angular en el rock, porque si bien antes de Black Sabbath había bandas de blues tocando, pues ya como tendencias más metaleras, Black Sabbath realmente se consideran como los primeros que empezaron a cantar y tener letras que ya subían el tono hacia algo oscuro y que era muy perturbador para aquellos entonces, siendo vetados en muchos lados, no los invitaban a tocar, pero, pues se ganaron el respeto de todo mundo, una por las letras, las vocales de Ozzy y Dayo, y en las guitarras incorporaban amplificadores que los alteraban o los descomponían a propósito para que obtuvieran un sonido de guitarras alejado de lo agudo, sino más graves y oscuras, ¿no? Entonces, y ahora vamos con este. ¡Ay! Esta es como una Cajirri especial. Edición Black Sabbath. ¿No? This Issues Black Sabbath Collection. Y ya aquí, ya nos explican que la colaboración tiene que ver con los 50 años en específico del disco Master of Reality. Uno de los discos más importantes del metal a nivel mundial. Vuelven a saber. Las de estas. Este. Trae los manual, el normal, el low. En la, en, en esta edición salió mucho textil. Hay mucho textil, ¿no? Como este Vini. Esta joya. La calidad de la tela está bien chida, ¿eh? O sea, sí está. No sé si la de ICDC sea así, pero está bien gruesa. Y mira. Caray. El Master of Reality. Que aquí ya le pusieron Shadow of Reality. Sí. Es la reedición del Master of Reality. Shadow of Reality. De Black Sabbath. Este es un disco sencillo, bueno. Que tiene el lado A, el lado B. Pero es la edición de This Issues. Una maldita joya. La verdad está que cuando lo vi llegar, me emocioné porque Black Sabbath sí ocupa un lugar importante en mi lista de Spotify. Y sin duda sí los considero como si no hubiera existido Black Sabbath probablemente seguiríamos escuchando a los Beatles y los Rolling Stones. Deep Purple Paul y Led Zeppelin que eran más relajados. Pero estos muchachos sí tenían maldad en su ser. Sí, no, no, no se llevaban bien con las iglesias. Ni con las personas así de vas a textil. es la misma que hemos visto. Esta está bien chida. Me gusta esa onda que es el tie-dye. ¿No? Muy, muy de los 70's. Obviamente el tie-dye no lo inventaron los hippies ni la psicodelia pero pues sí lo retomaron y lo utilizaron y se volvió como un estandarte en todo lo que producían. esto es una chamarra un rompevientos de Black Sabbath cámara y una hoodie de Black Sabbath y DC Shoes. La verdad está que la calidad del textil está mega premium. Pues déjense venir vamos a hacer una trivia para regalar algo de todo lo que está aquí porque todos los que están aquí quieren algo de Black Sabbath y DC Shoes. Ya todos le echamos ojo a parte de la colección la neta está muy buena y pues vamos a rockear un rato con Black Sabbath y DC Shoes. No olviden comentar dar like corregirme si dije burradas siempre son bienvenidas agregar contenido sobre Black Sabbath este Ozzy Osbourne y de verdad pues no podemos hablar del metal sin pasar por Black Sabbath ellos son los culpables de la mayor parte del sonido que existe hoy en día en el metal oscuro en el denso en el de Adebis en el nórdico esto fue Sneaker Fivera ¡Suscríbete al canal!